Se cumplen 10 años de la AEJJB, la Asociación Española de Jiu-Jitsu Brasileño. Este es el estado que presenta más de mil participantes, seis tatamis y uno de los eventos deportivos del fin de semana sin lugar a dudas en la Comunidad de Madrid. Muy bien, muy feliz de estar aquí una vez más, una competición que siempre que puedo vengo y que está muy bien organizada y que los dirigentes y el arbitraje, la verdad que es todo perfecto, son todo facilidades, eso es lo importante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.